Pepe Gámez, Fernando Noriega, Vanessa Villela, Paola Núñez, Sofía Lama y las hermanas Verónica y Kate del Castillo se reunieron en el restaurante Frida en Los Ángeles y lo convirtieron en un centro de acopio para ayudar a las víctimas del terremoto en México, lugar desde donde Kate se quejó frente a nuestras cámaras de la reacción general ante la catástrofe. Está todo tan saturado de tanta información y no toda la información es fidedigna. Así es que yo creo que lo que podemos hacer es escuchar a la gente en la que confiamos y tratar de ayudar de la manera que podamos. Eugenio Derbez decía el día de ayer que él siempre quiso ver un México unido, un México diferente y que a raíz de este temblor finalmente vio ese México unido. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que todos queremos ver un México unido y diferente, ¿no? Este un México, lo que pasa es que yo no lo estoy viendo, estoy viendo mucha solidaridad como siempre de todos los civiles. Pero también por otra parte está mucha gente robándose cosas. Cada quien su moral y cada quien se va a dormir como se quiera dormir, pero sí creo que hace falta todavía más unión y no permitir a los partidos que se metan. Estamos tratando de hacer lo más que podemos en cuanto a seguridad se requiere, ¿no? Los códigos de barra, este, en fin, ponerle donativo, ponerles una notita bonita. Mira, lo importante es que lleguen. Todas las cosas de hoy se van a mandar a Aeroméxico. Son muy específicos en lo que mandan. Que aquí en Los Ángeles además no venden, por ejemplo, jeringas, pues aquí no te venden jeringas, no es como México. Y la cosa es dentro de dos semanas. Ahí es cuando se va a poner la cosa grave. Y ya ahí ya la gente ya no quiere donar porque ya donó, porque ya se le olvidó, porque es furor de un día a veces, ¿no? Y es cuando más lo van a necesitar. Hay muchas cuentas, hay muchas organizaciones falsas que dona aquí, donar acá. Los topos, tenemos entendido que tú donaste y fue algo, una cuenta falsa. Pues sí, este, ya ni me recuerdes, este, yo misma, por tonta. Por tonta y por mala información. No, no por tonta, la verdad, por mala información. Y ya por último, un mensaje de apoyo de Kate para México. Siempre he dicho que soy mexicana antes de hacer cualquier otra cosa y pues me duele en el alma lo que está pasando ahorita y toda la gente que ha perdido familiares, toda la gente que tiene desaparecidos, mi corazón entero está con ellos. Estoy tratando de ayudar como se pueda desde lejos, pero el que estemos lejos no quiere decir que no estemos ahí. Tiene que resguardar a sus pollitos, haciéndole creer que el mundo es bello, como esta famosa película. Estaba muy nerviosa porque saben que mi hermana está con 33 semanas de embarazo, éramos como 10 personas en casa.